Bueno, muchas gracias por la invitación. Debo suponer que soy el único arquitecto de la sala. ¿Hay más? Bueno, bueno. Entonces podemos tratar de ver si nos podemos entender. La virtud de hablar último es que todo se ha dicho y todo se ha definido. Se ha definido toda la naturaleza de las obras. El listado de obras presentadas por el licenciado Salvia parece clarito e indiscutible. La tecnología de lo COVID también está clara e indiscutible. Hay millones de posibilidades. En todo caso, mi problema como profesor de proyecto urbano de la Universidad de Buenos Aires es cuál es el problema de la ciudad, que es un tema siempre un poco diferente. El otro día estábamos en Tucumán con José López y en cierto momento surgió el tema del transporte y del tránsito y el problema de la movilidad. La primera cosa que queda clara, que debiera quedar clara, es que la movilidad no tiene que ver con el transporte y no tiene que ver con el tránsito, que es otra cosa totalmente diferente. La Universidad de Chile emite la siguiente declaración. Dice que movilidad es el conjunto de desplazamientos de la totalidad de los habitantes de un núcleo urbano y punto. Dice que esto es independiente del medio de transporte. Y dice básicamente que el conjunto de las movilidades son tres. Que es la relación casa-trabajo, en esto diríamos, si decimos trabajo a casa, da casi peronista. Y casa-equipamiento, o sea, equipamiento social. Y casa-esparcimiento. Estas tres relaciones son las que determinan por qué nos movemos los habitantes de las ciudades. Que como se sabe, somos el noventa y tantos por ciento en Argentina. Definido este problema de la movilidad en estos tres términos, el segundo punto es afirmar que estos movimientos son el resultado de una cultura. Y que solamente pueden ser explicados en relación a esa cultura. Si los argentinos tenemos la costumbre de ir a la casa de la mamá a comer ravioles los domingos, esto dará que de once a tres de la tarde las rutas estén cargadas. Independientemente de que ese día se trabaje o no. Si entendemos que los movimientos son relación con la cultura, en principio podríamos decir que nuestra cultura es la cultura occidental. O sea, que lo que estamos definiendo es válido para nosotros, es decir, para una ciudad occidental, entendiendo que Occidente es el arco tenso que va entre Vladivostok y Tierra del Fuego. Y no sirven para nada para explicar a una ciudad asiática, que en principio tiene un sistema de comportamientos, para nosotros inexplicable, por lo menos, salvo que nos pusiéramos a estudiarnos. Esta noción de movimiento, diría, bueno, es para este sector de la ciudad occidental. Pero si somos más estrictos, podríamos decir que es para la ciudad occidental mediterránea o latina. Y no para la ciudad occidental sajona o germánica, que no responde a las mismas pautas de comportamiento que nosotros. Siguiente. Aclaro este segundo punto. Podríamos suponer que el tercer punto es que la ciudad empieza a organizarse o debiera organizarse o crecer o replantearse a partir de estos modelos culturales. pero si comprendemos la noción de modelo cultural podríamos primero entender que estas nuestras ciudades las ciudades en especial nacidas a partir de la conquista de América son ciudades que son frutos de la cultura de la contrarreforma. Es decir, esa búsqueda de la manzana de 100% aún en Jujuy es la búsqueda de un orden que legitime a nuestra cultura. Esa representación de nuestra ciudad es la ciudad del concilio de Trento. Y es bueno entender que esta es la matriz en que nos movemos. Estas ciudades han permanecido casi intactas hasta 1930. Hay un texto de Gabriel García Márquez en el amor en tiempos de cólera donde García Márquez dice que el doctor no sé cuánto no sé cuánto que es el marido de Fermín Adasa ha decidido abandonar su vieja casa en el casco histórico de Cartagena para mudarse a la nueva urbanización de manga. Para los que conozcan Cartagena es salir de San Telmo para ir a San Isidro. ¿Por qué el doctor no sé cuánto no sé cuánto se le ha ocurrido esta situación? Porque seguramente él tenía un auto el auto lo tenía parado en la calle las calles de Cartagena son angostas pero los policías seguramente se lo cuidaría no había problema de estacionamiento no había problema de congestión y la ciudad no estaba lumpenizada y nadie le iba a rayar el auto. Evidentemente el doctor había ido al cine había incorporado un nuevo modelo cultural había visto que Hollywood proponía un nuevo modelo y a partir de ese momento inicia una travesía urbana hoy se usó la palabra travesía urbana inicia una travesía urbana hacia su propio éxodo. Esta noción en América Latina no sale de las necesidades de tránsito ni de transporte sale de la llegada de un nuevo modelo cultural elaborado por el imperio y que ese modelo cultural se va a desarrollar y va a entrar en conflicto con nuestro modelo tradicional. Es bueno entonces entender que lo que estamos asistiendo es a una batalla cultural no es la batalla contra el juez Virieza pero sí es la batalla por la redefinición de quienes somos nosotros. es tan fuerte la presencia del nuevo modelo cultural que cuando se explican nuestras propias decisiones sobre las ciudades suelen basarse en una notable frase que se llama que es Time is money el tiempo es oro es una noción perfectamente calvinista tiene que ver con una noción de la cultura en la que el tiempo vale oro y el espacio no vale nada si el tiempo vale oro yo debo llegar más rápido a todos los lugares porque voy a ganar más dinero y la cantidad de espacio que yo gasto en resolver nudos y articuladores carece de valor porque el espacio no tiene valor la contravartida mediterránea es el tiempo no vale nada siempre tengo tiempo para tomar un café con un amigo siempre tengo tiempo para quedarme charlando siempre tengo tiempo para venir a dar una conferencia a un lugar donde me invitan y no reclamo money por eso simplemente vengo me siento y doy mi punto de vista sobre el tema esto quiere decir entonces que este debate cultural en que estamos metidos implica qué modelo o qué tironeo está a qué tiempo a qué tironeo está siendo sometida nuestra cultura y obviamente nuestras sociedades porque los modelos culturales no son cerrados son permeables son batallas dinámicas hay una lucha constante entre estas cosas hasta que se establece un nuevo modelo de cultura y el nuevo modelo de cultura seguramente ha de establecerse en el siglo XXI es bueno entender entonces que la ciudad debiera como primera discusión entenderse cómo se ha planteado hoy a la mañana José López dijo Buenos Aires tiene un centro que está en el puerto en realidad podríamos decir la Argentina tiene un centro la Argentina tiene un centro que queda que se llama Plaza de Mayo ahí vibra la Argentina ese es el corazón de la Argentina y todas las relaciones en especial las relaciones políticas de la Argentina pasan por la Plaza de Mayo la existencia de esta situación ha dado como consecuencia que las ciudades argentinas que tienen un modelo bastante parecido al de Buenos Aires sean ciudades con centro esto es una situación fantástica primero porque las ciudades anglosajonas no tienen centro y segundo porque las ciudades hispanoamericanas han perdido el centro por influencia de las ciudades anglosajonas Lima por ejemplo que estaba mencionado acá es uno de los ejemplos del horror es decir en Lima las clases altas han abandonado el centro de la ciudad han huido hacia el mar atrincherándose en el barranco y han dejado el centro abandonado en manos de unas clases sociales más pobres que creen que han tomado el centro de la ciudad pero han tomado en realidad un cascarón vacío que ya no tiene ninguna expresión es bueno entonces entender en este punto que hay dos modelos de ciudades el modelo de ciudad dispersa y el modelo de ciudad compacta y que estas dos situaciones y que nuestras ciudades oscilan entre estas dos cosas si comprendemos esta situación podemos entender entonces que en general nuestras ciudades son ciudades compactas pero que están estirándose en la década del 90 hubo un interesante proyecto de estiramiento de las ciudades hacia el modelo de el modelo el modelo que estamos recibiendo es el modelo Miami Los Ángeles dos versiones una en mexicano y otra en cubano pero son las dos versiones del mismo modelo cultural el modelo del 90 no es que haya fracasado económicamente fracasó desde el punto de vista urbano en el sentido que la ciudad nuestra economía no nos permite sostener el modelo de expansión ilimitada digamos una joven pareja no puede optar por vivir con dos hijos rubios en un country con perro y mucama y dos autos seguros y peajes no da nuestra situación para llegar a esta cosa por lo tanto el problema entonces es cuál es el modelo sobre el que estamos discutiendo desde mi punto de vista y esto sería el último punto de mi exposición lo que ha sucedido en el 2002 no ha sido solamente un cambio de paradigma económico sino que lo que ha sucedido es un cambio de paradigma cultural y no es sólo un cambio de paradigma cultural sino que el siglo XX empieza en realidad con la crisis sistémica de la Argentina en el 2002 esto quiere decir que las definiciones que va tomando la sociedad argentina en el 2002 empiezan a prefigurar las decisiones que está tomando las sociedades occidentales en general a partir de esta crisis que se va repitiendo si a alguien le cabe alguna duda podemos decir que la primera quiebra del Estado fue la de Argentina en el 2002 la que siguió fue España en el 2008 y las epidemias se analizan a partir del primer muerto no de la sucesión de muertos ¿qué pasó entonces? nosotros podríamos decir que desde el 2002 la economía argentina se ha recuperado la sociedad argentina ha asumido el trabajo como un valor digamos la economía argentina se ha recuperado y el Estado ha hecho una enorme inversión pública la inversión de estos 10 años es una inversión que ha servido para poner al país de nuevo sobre el andarivel para que pueda seguir funcionando ¿qué ha pasado entonces con nuestras ciudades? en principio podemos decir que las ciudades argentinas son todas muy buenas probablemente son las mejores ciudades del continente la explicación de por qué alguien viene a hacer turismo a Buenos Aires existiendo Río de Janeiro es sólo porque Buenos Aires es fantástica digamos y como Buenos Aires es fantástica podemos decir que Rosario también lo es que Córdoba es una maravilla y que San Julián se parece a Priene y que es una de las glorias del urbanismo argentino si entendemos esto vamos a entender entonces que nuestras ciudades han tenido una oferta de modificación de modelo cultural y que en general esa oferta no ha sido aceptada para explicar esto lo voy a explicar en el caso de Córdoba en la década del 90 alguien propuso dentro de una sociedad que está llena de como diría Jauretche hay un enorme pelotón de confundidores digamos sueltos tratando de que todo sea una mezcolanza alguien propuso llevar el centro de Córdoba llevar el gobierno de Córdoba al liceo militar esto implicaba en una ciudad que seguramente de las mejores de la Argentina el vaciamiento del centro si yo me llevo el gobierno con el gobierno se va el café las chicas amigas de los funcionarios y todo lo que puedo enganchar a esta situación era un peligro latente milagrosamente se hizo el nuevo centro cívico sobre el borde del río muy bien puesto impecablemente bien puesto y se salvó Córdoba yo diría que nos salvamos nuestras ciudades se salvan de milagro como si estuviera el Papa Francisco lo que está claro entonces es que esto ha sucedido de milagro pero nuestras élites gobernativas gobernantes perdón todo el tiempo intentan destruir la ciudad a partir de esta confusión en este momento lo está intentando Jujuy por ejemplo que pide 100 millones de dólares para sacar al gobierno del centro por lo cual se produciría la ruptura de otra sociedad todo el tiempo este es un debate que está adentro de nuestra cultura en el caso de las ciudades podemos decir que todas se han manejado con mucha sabiduría Rosario está fantástica Posadas es una joya Río Gallegos está muy bien hay un montón de cosas bien hechas en nuestras ciudades en estos años el caso más complejo para explicar es sin duda Buenos Aires porque Buenos Aires es una ciudad que nace alrededor de la Plaza de Mayo tiene el centro y tiene una maravillosa permanencia del centro donde ha sido fundada si nosotros pensamos que todas las ciudades tienen una deriva del centro que implica una deriva de la movilidad de las actividades siempre va a aparecer alguien que se le ocurra cambiar ese esquema de movilidades cuando alguien propone descentralizar en general no sabe muy bien lo que está diciendo está introduciendo un caballo de Troya adentro de nuestras ciudades que puede terminar en cualquier lugar pongo el caso por ejemplo de si yo sacara los tribunales de tribunales seguramente resolvería el transporte o la movilidad en el área de tribunales pero lo más probable es que sea la movilidad de los cementerios es decir me quedaría un área abandonada en el centro de la ciudad y he resuelto seguramente un problema de flujos pero lo que me ha quedado es un espacio vacío que no lo podría resolver jamás sobre todo porque los abogados tienen una relación con los tribunales que es que tienen que estar muy cerca para ir presentar una nota un amparo un pedido revisar el expediente estas nociones de vaciar el centro son nociones constantes y continuas ¿qué ha pasado en estos años con lo que ha hecho la nación? la nación ha administrado obras básicamente con el primer criterio que fue que es el criterio razonable que es el de la ocupación de la mano de obra la nación ha dicho la miseria es demasiado fuerte la pobreza no puede seguir en estos niveles hagamos obras y absorbamos mano de obra esto quiere decir que ha hecho viviendas agua y cloaca en todo el territorio pero también ha hecho en el Gran Buenos Aires una cosa solicitada por los intendentes que fue muy novedosa que fue la aparición de los grandes equipamientos que habitualmente definen el centro es decir las 11 universidades o las 9 universidades del conurbano fue trasladar de las áreas centrales o no trasladar en este caso fue construir nuevos equipamientos de características centrales en las comunas y del mismo modo la construcción de hospitales de alta complejidad como el de Florencio Varela ha significado también la aparición de equipamientos muy complejos que históricamente yo tenía que ir a buscar al centro de la ciudad esto es una novedad dentro de nuestra cultura es decir hemos pasado de una ciudad central a una ciudad donde aparecen una gran cantidad de centros en los años 60 a todos nos quedaba claro que si yo vivía en San Isidro San Isidro era una ciudad dormitorio en este momento cuando uno le pregunta a un intendente ¿qué quiere su ciudad? dice yo no quiero una ciudad dormitorio entonces uno dice ¿dónde aprendió urbanismo el intendente? en ningún lado no tiene la menor idea de lo que es el urbanismo sin embargo está actuando con una lógica mucho más profunda que la lógica técnica es decir él está definiendo el programa de su ciudad a partir de esta situación a lo que hemos asistido en estos años entonces es a una nueva conformación del territorio podemos decir que Buenos Aires sigue siendo una ciudad central hecho maravilloso que no debiera cambiarse jamás y por otro lado a la aparición de áreas de nueva centralidad en el suburbio que son que traen equipamientos de enorme calidad si yo pienso en Florencio Varela que en 2002 era la capital de todo lo que podía calificarse de pobreza y que hoy tiene el hospital de mayor tecnología que hay en el área metropolitana tengo que pensar entonces que el territorio se está reequilibrando la dificultad en este caso es que las obras públicas siempre llegan tarde el Estado es una manta corta entonces cuando mi colega definía la necesidad de vías de interconexión en el territorio del Gran Buenos Aires debemos decir que lamentablemente de eso no hay nada y que esa seguramente es la mayor tarea yo estoy haciendo la universidad Arturo Jauretche y estoy haciendo la universidad de Lanús y ir de Lanús a Florencio Varela es una travesía que podemos dejarla para otra conferencia muchas gracias aplausos aplausos aメ Gracias por ver el video.